Hablar es sin barrera, no tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola a todos y muy bien nuevamente a este espacio donde los jóvenes tienen la palabra Soy Diego Alejandro Ballesteros y los estaré acompañando durante esta emisión Para el programa hoy tenemos una señorita que digamos es toda una investigadora Pero no les voy a comentar nada al respecto porque en su VTR y en el programa nos dirán de quién estamos hablando Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola mi nombre es Humara Jaramillo Vivo en la vereda de la Angostura Sector Alto de los Jaramillos del municipio de Ciudad Bolívar En mis tiempos libres me gusta leer y compartir mucho con mi familia Estudio, estoy en el grado noveno y los invito a que conozcan más de mí Los jóvenes tienen la palabra Bueno, hola suymara, ¿cómo estás? Bienvenida a los jóvenes tienen la palabra Bueno, buenos días, gracias por la invitación Bueno, siomara, cuéntanos un poco sobre ti antes de hablar sobre todo el proyecto de investigación Que habíamos mencionado en el principio del programa, en el VTR Cuéntame un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, quién es siomara Bueno, pues como ya lo dijiste, mi nombre es siomara Jaramillo Estudio en el grupo de investigación promosoma Jota En mis tiempos libres me gusta leer, estar con mi familia Praticar un deporte que a la gente no le gusta mucho, pero me fascina jugar básquetbol Es uno de mis pasatiempos favoritos Y no, pues... Bueno, siomara, ¿cómo te describías como persona con tu familia? Bueno, como persona me describiría como una persona muy alegre También como muy positiva, a mí me gusta siempre como sacarle el lado bueno a las cosas No siempre estar pensando de que todo tiene su parte mala Sino pensar que hay que sacarle el lado bueno a todas las cosas Por más malo que sea la situación, siempre tiene su enseñanza o su lado bueno Eso está muy bien Siomara, ¿qué te gusta leer? Algo que me recomiendes Bueno, a mí me gusta mucho leer historias de amor También de esa parte como de ciencias, como de que me ayuden lo que yo hago también Por el momento estoy leyendo una historia de vampiros Pero es una historia muy bonita porque es como esa historia de amor Que se presenta entre jóvenes y todas esas cosas Bueno, y es un libro, recomiéndanos algún libro que te esté gustando Estás en toda la libertad de comentarnos Bueno, hay uno que ya me lo leí todo Se llama Bajo la misma estrella Habla como, habla de dos chicos que tienen cáncer Pero ellos siguen buscando como el positivismo de la vida Siguen buscando como Vivir la vida como si nada estuviera pasando Hasta que llegue el momento de irse, por así decirlo Exactamente O sea, eso es de lo que habla el libro y me fascina Porque es lo que me identifica a mí De que yo le busco un lado bueno a todas las cosas Bueno, Siomara, eso está muy bien A ver, cuéntame un poco más sobre ti ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, más que todo me gusta la música romántica Cosas así, como no muy la música ahora Porque nos ponemos a ver y la música ahora es como siempre La denigración de la mujer y todas esas cosas Entonces me gusta más por los lados románticos Toda esa clase de música así Y la electrónica que ya es un lado así como más Más distinto Más, un poquito más salvajería Sí, exacto Yo brincar, así bacano Eso está muy bien Yo disfruto mucho la electrónica A mi mejor amigo le encanta la electrónica Y eso es cuando, cuando él tiene carro Y cuando vamos en el carro con él Eso es a todo volumen Y prácticamente hasta el carro brinca Sí, o sea, es algo súper bueno Sí, eso está muy bien Bueno, ¿cómo es un día perfecto para Siomara? Un día perfecto para mí sería Descansando, haciendo pereza, no haciendo nada, comiendo No, un día perfecto para mí sería Como ya lo dije, estar con mi familia Compartir con ellos También algo que me gusta mucho hacer con ellos Es ver televisión o hacer esas cosas Pero un día perfecto para mí es tenerlo siempre a ellos ahí Y que estén ellos conmigo Bueno Siomara, hablando de nuevo un poco más sobre ti Cuéntame sobre tus estudios En qué grado estás Qué te gustaría hacer Haciendo un poco de preámbulo Primero que todo la parte de la investigación Porque eso lo dejaremos para crear curiosidad en el público Bueno, estoy en el grado noveno Y lo que siempre he querido hacer es estudiar medicina Es algo que me llama mucho la atención Porque, por ejemplo, yo veo a alguien herido Y yo quisiera estar ahí como ayudándolo Es como esa pasión que siempre he tenido Por ayudar a la gente Y creo que esa es una de las mejores maneras para hacerlo Bueno, ¿y qué parte de la medicina te gusta? ¿Algo que te quieras especializar? ¿Qué tengas en tu expectativa, por así decirlo? Bueno, yo me quisiera especializar en ortopedista Porque creo que los casos que más se presentan son de fracturas O esas cosas Y me gustaría como ayudar a la gente en esos sentidos ¿Sabes qué? Te cuento un secreto Yo le tengo miedo a los ortopedistas O sea, le tengo físico, pánico a un ortopedista Una vez un señor, un ortopedista aquí de Bolívar Yo me fracturé esta mano Tenía el hueso por aquí O sea, no se me salió el hueso Pero era la mano así Se me quebraban los huesos y eran así O sea, una cosa impresionante El mano lo primero que hizo fue Cogerla de aquí y de aquí Y jalar duro O sea, que traquee O sea, si traquea está bien Si no traquea, ahí se está enbalado mi hijo O sea, yo me puse pálido, frío Me fui de pa' atrás Eso dolió una cosa impresionante Y desde eso lo veo Y el man es como que venga, venga Yo le traqueo esa mano y ya le tengo miedo Pero son cosas que igual Ellos, es la labor de ellos y lo deben hacer Pero qué dolor ¿Por qué tienen que ser tan crueles? Pero igual, o sea, es algo que sí, que se debe hacer Bueno, se me mara Y con respecto al deporte ¿Por qué el baloncesto? No sé, en mi familia Toda mi familia les gusta Es el micro Y todas las cosas Pero yo siempre me he inclinado más por el baloncesto La verdad, no sé por qué Pero sí es algo Como que yo entro en una cancha de baloncesto Y yo me siento como diferente Como que cambia todo Bueno, y cuando te sientes entonces triste Cuando estás aburrida ¿Qué haces entonces para hasta mejor jugar baloncesto, leer? Pues cuando estoy aburrida Más que todo, escucho música Que es algo como que uno se desestresa Como que se le olvidan a uno todos los problemas Y pues compartir con los amigos Que le hacen olvidar a uno como todas esas cosas Todas esas penas Entonces uno cambia de semblante Y ya se le va olvidando a uno todos esos problemas Bueno, eso está muy bien Vamos a unos cortos como el ser Y vamos con nuestra amiga Xiomara En los jóvenes tienen la palabra Al principio pensé que era buena idea A pesar de ver que muchos de mis amigos sufrieron Pensé que a mí no me podía pasar nada Y que mi mamá era muy cansón Pensé que no era una gallina Y que tenía que demostrarle que los cobardes eran otros Pero yo no Música 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 Y por no pensar en lo que me podía pasar, ahora tengo que sufrir las peores consecuencias. Música 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 Entonces queremos como investigar sobre eso Al principio lo estábamos haciendo como con enfermedades hereditarias y todas esas cosas Pero el proyecto se cayó por lo que no podíamos recopilar bastante información Porque no teníamos dinero para hacer exámenes de sangre o exámenes así muy costosos Bueno, yo quiero frenar ahí que me digas que de racos es endogamia O sea, yo no creo que todo el mundo aquí que nos esté endogamia normal Esa endogamia está como muy pesada hoy, no Bueno, endogamia es la relación que hay entre familiares Pero más que todo la que se presenta entre primos Porque ya la que muchos conocen que es, por ejemplo, hermano con hermana O papá con hija, eso ya se llamaría incesto Ah, listo, está bien, bueno y sigamos con el proyecto ¿De qué se trata? ¿Qué les toca hacer? ¿Quién aporta para ese proyecto? Bueno, para recopilar la información tenemos mucho apoyo de la comunidad, del rector, del alcalde Y ellos son los que nos brindan como la parte económica para hacer salidas Porque tenemos que salir, por ejemplo, a Titiribén, Vigado, Marmato Caldas Que desde allá es donde nos dicen que son los jaramillos Entonces tenemos como que salir, hacer investigaciones, recopilar información Y hacer como toda esa parte donde sepamos si en verdad de dónde vienen los jaramillos Bueno, después de todo ese estudio me imagino que ese estudio lanzará un resultado Por decir, o sea, tiene su finalidad ¿Cuál es la finalidad del proyecto? ¿Qué esperan encontrar con el proyecto? Bueno, por el momento tenemos ya un árbol genealógico de toda la familia Son 90 familias y se vienen 600 personas También lo que queremos con esto es como darle a conocer a la comunidad Lo que están haciendo No queremos entrar a esa parte como de juzgarlos y decirles Ay, ¿por qué se casaron sabiendo que eran primos? Sino nada más darles a conocer que están como... Pues sí, lo que se ha presentado en la comunidad Y también lo que queremos hacer es dejar una memoria histórica Porque en la comunidad no había nada, ni nadie sabía nada Darles a conocer de dónde vienen, por así decirlo Es muy importante saber las raíces que tenemos Sí, sería más así y no entrar como a juzgarlos Ni a decirles nada por lo que están haciendo Bueno, Xiomara, ¿y cómo llegaste a este proyecto? ¿Quién te invitó? ¿Cómo resultaste en él? Bueno, eso lo hicimos en el salón El grupo de octavo y noveno Estábamos ahí, estábamos buscando una pregunta Que plantearnos Y buscando qué íbamos a hacer Y una de las compañeras decidió que este era el proyecto Y todos decidimos que sí Porque es un proyecto súper bueno Y así podíamos conocer más de nuestra vereda Bueno, ahorita mientras estábamos por allí Paraditos conversando tras de cámaras Me comentabas que ya les ha tocado salir algo nacional Departamental A ver, cuéntame sobre eso que no lo entendí muy bien ¿Qué les ha tocado hacer? Bueno, nosotros vamos como... Según la investigación uno va rotando, ¿cierto? Entonces hay una parte municipal Una departamental, regional, nacional Y la última que sería la internacional Lo que pasa es que son varios grupos Y de esos hay unos jurados que escogen Cuáles son los mejores grupos Y nosotros en la nacional quedamos de cuartos Eran 10 puestos y quedamos de cuartos Y ya pasaríamos a la internacional Igual ha pasado en las diferentes ferias Y ya vamos pasando según la investigación que tengamos Bueno, eso está muy bien Bueno, vamos a unos cortos comerciales Y ahora vamos más con nuestra amiga Xiomara Los jóvenes tienen la palabra Nuestra actividad No constituye un servicio de televisión por suscripción Es un servicio sin ánimo de lucro En el cual los asociados tienen derecho a participar En la dirección de la comunidad Y en la definición de los contenidos ¡Suscríbete al canal! Experten a este programa Los niños de Apacible Televisión En el cual aprendemos muchas cosas De una manera muy divertida Entonces, si ustedes se perdieron La emisión de los miércoles a las 6 de la tarde Los invitamos para que nos busquen en YouTube Como Apacible en vivo Experten a este la fecha de la emisión Claro que sí, también los invitamos Para que se suscriban, le den like Y nos dejen sus comentarios sobre el programa ¡Gracias! 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 ¿Cuando encuentran una familia, una persona, cuando hacen esos, o sea, van por ejemplo a la alcaldía a buscar el archivo histórico, Jaramillo, tal cosa, ¿qué hacen con esa familia? ¿Qué van y les preguntan o qué? Bueno, nosotros al principio empezamos preguntándole familia por familia y nosotros lo que le preguntábamos más que todo era como por qué habían decidido tener una relación con un miembro de la familia Jaramillo. ¿Y cuál era esa respuesta? O sea, uno, cuando le preguntas a alguien por qué está con un primo, por qué está con un Jaramillo, ¿qué responden? ¿Qué suelen decir las personas? Bueno, las personas lo que solían decir era nada más como que fue mera coincidencia, que se enamoraron y pues sí, todas las cosas que pasan en las relaciones, pero también nos decían que era porque no podían desplazarse de la vereda a otras partes, sino que tenían que hacer, pues sí, se enamoraban de una persona a la cual ellos veían más a menudo y tenían más conocimiento de ellos. Bueno, eso está muy interesante, o sea que como no podían salir de la vereda, estaban con los que tenían al lado, pues por así decirlo. Sí, con las personas que más veían, como los que más conocían y además pues los papás nunca se negaron a que hubiera una relación entre ellos. Digamos, si son tan poquitas personas, pues entre ellos va a terminar uno con algún familiar, sea por donde sea algún familiar. Sí, exacto. Bueno, eso está muy curioso, eso es bastante interesante saber que cuando uno no tiene forma de conocerse con otras personas termina hasta con un familiar, eso está, o sea, no lo había pensado por ese lado. Yo caigo con una prima, qué miedo, y es la que veo todos los días, no mentiras. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia en este proyecto? ¿Qué tan duro ha sido el trabajo? ¿Qué ha sido lo más difícil de este proyecto? Bueno, lo más difícil del proyecto es como estar buscando la información y estar yendo donde personas que quizás no aportan mucho a la investigación. Pero aunque han habido personas que no colaboran, tenemos personas que siempre nos han ayudado, siempre han estado muy prestos a darnos la información. Y lo más satisfactorio de esto es ya mirar que podemos llevar a darle a conocer a otros países nuestro proyecto. O sea, ya no solamente sacar aquí en el municipio, sino que vamos a poder darlo a conocer internacionalmente. Nos vemos en el próximo, nos voy a hacer un abrazo, nos voy a hacer un abrazo, nos voy a hacer un abrazo, chau, chau. Más silencio y escucha lo que habla, los jóvenes tienen la palabra.